Y me voy bailando hasta el estado de Florida para bailar con la amiga estrellita Arcos Cruz para toda su familia Este si es sabor Una amiga mía tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos con los varios amores Tantos daños le hicieron Una amiga mía tristemente me contó, me contó su triste vida Lo que pasó aquellos tiempos con los varios amores Tantos daños le hicieron No fue ni una vez, no fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces, sino que fueron cuatro veces De que le hicieron así, ay que triste verdad de Dios No fue ni una vez, no fueron ni dos veces Tampoco fueron tres veces, sino que fueron cuatro veces De que le hicieron así, ay que triste verdad de Dios Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual Con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Ahora vive feliz, brillando como una estrella Con su lindo nuevo amor, la vida ya no es igual Con el temor que ella tiene, de volver a sufrir lo mismo Señor Jesús, te pedimos que entre en nuestra casa En tu paz y misericordia, que huya de toda maldad del demonio Y que acudan tus ángeles de paz para que arrogan en nuestra casa Y que le damos a todas las hermanas Y que le damos a todos nosotros, por santo nombre Y bendice nuestro trabajo Tú que eres santo y bendito Y que eres santo, eres santo, eres padre, eres un hijo santo Por los filhos de los siglos Amén Oremos, Dios Todopoderoso y eterno Palabras, que le damos a todas las cosas Que le damos a todas las cosas Que le damos a todas las cosas Y santifices estos mantos de San Mateo Que le damos a utilizar por fe Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Jesús Dios Todopoderoso y eterno Mira por fe Algunos están agobiados por la enfermedad Ayúdlos para que sepan encontrarte a ti Quien las hace con él esta vida Y puesto que eres su padre Conceles siempre las a incorporar Si les conviene Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vaya siempre delante de ustedes Para que nos guíen Y que nunca se separe a su lado Para que siempre gocen de su bendición En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Amén Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdona nuestras ofensas No nos dejes caer en la tentación Que no te padecen Todos los presentes Pues esta obra se realizó Pues gracias a la petición de aquí el señor Luciano Morales Que se presentó con la intención Pues de hacer esto Para nuestra comunidad Y pues le agradecemos A las personas también que colaboraron con él Por parte de nosotros ahí en el ayuntamiento Todos se pusieron un apoyo para que se hiciera esto Pero la iniciativa fue del señor Luciano Quien ahorita pues hace presencia Y aquí está presentándoles el trabajo La petición que él tenía Desde el principio cuando él se presentó Pues dijo que aquí iba a quedar Y pues ahorita ya lo estamos viendo Pues muchísimas gracias Y que nuestro santo patrón San Mateo Siempre lo bendiga Y pues ojalá que no sea esta última obra Ojalá haya otro trabajo que se pueda realizar Pues nos siga apoyando Muchísimas gracias Y por la bienestar Y pues Dios nuestro señor siempre lo bendiga A todos nosotros también Le agradecemos Su buena colaboración hacia nosotros Aquí en la comunidad Muchísimas gracias Y pues eso sería todo Muchas gracias A las autoridades Tengo mucho Muchas gracias a las autoridades Que tuvieron la oportunidad De mostrar que trabajo No es para mí Yo creo que es para todo el suario Muchos jóvenes me apoyaron Con sus manos de obra Me sonido un apoyo Con la autoridad Las organizaciones de aquí Me apoyaron con el de Jarena Las dos autoridades La municipal Y la de los ciudadanos También tienen mucho apoyo De ellos Quiero agradecerles todos A ellos que me apoyaron A lo mejor no están todos los comunistas Me echaban la mano Quiero agradecerles muchísimo A todos Esto yo venía con la intención De hacerlo yo Pero con el apoyo de ellos Casi no puse yo nada De los niños Pero el apoyo que tuve De los jóvenes Y eso me emocionó Y eso muchísimo Que tuve todo ese apoyo De los jóvenes Les doy las gracias A las autoridades Por ese Por ese Por ese apoyo Y que creyeron en mí Creyyeron en mí Y ahí está la muerte Ahí está No es para el pueblo Gracias 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 al apoyo De las autoridades Municipales Y de bienes comunales Él está muy agradecido Entonces Pues él también Está muy contento Que lo apoyaron ¿Verdad? Entonces Pues En memoria De este señor Que se encuentra Fuera de la comunidad Pero él es Lejapeño Y nos ha puesto Pues el ejemplo De que pues Hagamos lo mismo Ya que pues Desgraciadamente Pues no habemos Personas como él Y la verdad Pues solamente Dios Dios lo va Le pedimos a Dios Que lo bendizca A él Y a toda su familia Por el sacrificio Que ha hecho Entonces Queda en memoria De todos nosotros Y de él Esta obra Que gracias a Dios Sus deseos Se han cumplido Y aquí está la obra Así es que Esta es por parte De nosotros Los lectores ¿Verdad? Augusto A la palabra De todos los compañeros Como vamos El grupo litúrgico Pues Igualmente Estamos muy contentos Que esta obra Pues Queda Como lo dijo él Queda para nuestro pueblo Para nuestra iglesia Y él no se lleva nada Así es que pues Solamente Dios Lo va a recompensar Así es que Otro aplauso Por favor Para el señor Damasiano A los dos ayuntamientos Que apoyaron Este Esta obra Quedará plasmada En nosotros Ahora Lo único que sí Quisiéramos Y que todos Cuidemos esta obra Que se cuide esta obra Por favor Este Pues hay que decirles A nuestros niños Porque a veces Los niños Tocan las flores A veces Se pueden meter Dentro de esta piletita Porque piensan Que es para bañarse O algo Entonces Nosotros Como personas mayores Tenemos que cuidar Tenemos que educar A nuestros hijos Decirles Que no Que no se acerquen Hasta De preferencia Ya digo Sería que se produciera Una maldita Algo así De protección Para que No se metieran Los perros Porque pues ya ven Ustedes que Se meten Todos los animales Aquí Se hacen el baño Se meten Los guajolotes Hasta dentro Del centro Hay popó De animales Entonces yo Quisiera Sugerirle Que se cuide Más que nada Se cuide Este gran recuerdo Esta obra Maravillosa Que Dios Le inspiró A don Donaciano Nos ha dejado Hoy Bendito Dios Que le siga Le siga Inspirando Más Y más Personas Que quisiéramos Que toda La casa de Dios Esté tan bella Como quisiéramos Que estuviera Nuestro corazón La casa de Dios La casa de Dios La casa de Dios Gracias.